Veremos en este teórico a dos géneros, el género de aporte fomopsis, que constituyen un complejo fúngico de amplia diversidad genética, que incluye variedades patogénicas de gran importancia económica para el cultivo de soja por el impacto que produce en ella sobre la pérdida de rendimiento y pérdida de calidad. En esta diapositiva se presenta una síntesis de las distintas enfermedades que produce este complejo en el cultivo de la soja. Para identificarlos y diferenciarlos entre sí, se utilizan algunas características morfológicas como color y apariencia de las colonias, el tamaño y la forma del estroma donde se encuentran los pignidios, la forma de los conidios, el tamaño y el arreglo de los peritecios, pero también se necesita y se requieren de algunas técnicas de análisis de material genético que permita determinar el emparentamiento o la diferenciación entre ellos y a su vez la forma de algunas variantes que se presentan en nuestro país. Dentro del complejo diaporte fomopsis encontramos al género diaporte que corresponde a un ascomicota específicamente dentro de la clase sordario misetes, conocidos anteriormente como pirenomisetes ya que forman sus ascos dentro de cuerpos de fructificación denominados peritecios. Las características de estos peritecios y de los ascos que en ellos se forman están definidos e identificados en la presente diapositiva. Como forma imperfecta del género diaporte, se presenta o se le corresponde el género fomopsis. Dentro de los hongos mitospóricos corresponde fomopsis a la clase ifomicetes del orden esferopsidales ya que forma sus conidios dentro de cuerpos de fructificación denominados pignidios y sus esporas o sus conidios son de colores claros. A modo de síntesis presentamos aquí entonces al complejo diaporte fomopsis con sus características tanto en su fase anamórfica como en su fase teleomórfica. Vamos a empezar desarrollando la primera de las enfermedades denominada cancrosis o cancro del tallo de la soja. Es una enfermedad que produjo en Argentina en la década del 90 pérdidas de rendimiento superiores al 90%. Se superó esta situación a través del desarrollo de cultivares resistentes que reemplazaron a los susceptibles utilizados hasta ese momento. En un principio el agente causal fue identificado como diaporte meridionalis. Sin embargo, actualmente se han determinado a través de estudios que diaporte fasioolorum variedad caulívora es la variante del patógeno presente con mayor prevalencia en el país llegando a constituir más del 60% de los aislamientos que se realizan en las distintas áreas de cultivo. El síntoma típico que produce esta enfermedad es un cancro en el tallo que se visualiza como una coloración marrón en la parte media e inferior del tallo y generalmente en el primer lugar donde se observan los síntomas es en el nudo donde sale la ramificación o donde se insertan las hojas. Aunque los síntomas foliares no siempre están presentes cuando están se visualizan como una clorosis y una necrosis internerval especialmente en las hojas superiores. Estos síntomas de clorosis y necrosis internerval no son exclusivas de esta enfermedad y pueden llegar a confundirse con algunas otras patologías que también afectan al cultivo de soja. Sin embargo, la presencia de cancros en los tallos habitualmente acompaña a esta sintomatología y puede ayudarnos a diagnosticar la enfermedad aún a campo. Estos cancros pueden agrandarse y extenderse a lo largo de los tallos provocando grandes áreas decoloradas. Las plantas finalmente mueren en forma temprana o prematura dejando manchones de plantas secas en el campo. Sobre esas lesiones que se presentan en los tallos se encontrarán las fructificaciones de este hongo y finalmente quedarán a modo de inóculo para la próxima temporada en los rastrojos una vez desarrollada la cosecha. Como se trata de un patógeno con capacidad necrotrófica se encontrarán el inóculo primario desarrollando y sobreviviendo sobre el rastrojo del cultivo anterior que fue infectado. Sin embargo, también podemos introducirlo junto con la semilla. Una vez que las fructificaciones liberen sus conidios o sus ascos estos serán dispersados a través de la lluvia y el viento llegando así al canopeo y a la parte superior del cultivo desarrollando los síntomas que acabamos de describir. Una vez que se cosechen las plantas infectadas quedará nuevamente el rastrojo infectado que proveerá el inóculo primario para el próximo ciclo o cosecharemos las semillas que diseminarán la enfermedad a grandes distancias si esas semillas son entregadas en otra región de donde fue producida. En la actualidad prácticamente la única manera de manejar esta enfermedad es a través del uso de variedades resistentes y para ello se torna de gran importancia realizar los estudios cuando se van a inscribir las variedades en el Registro Nacional de Cultivares. La forma de medir su resistencia o su comportamiento a esta enfermedad es a través de la infección con un palillo o con un escarbadiente que lleva el inóculo y se clava en las plántulas en desarrollo. Los genes de soja que confieren resistencia a diaporte faciolorum variedad meridionalis no confieren resistencia a la variedad caolívora y de allí la importancia de tener una perfecta identificación de las variantes que tenemos en nuestro país y del impacto que tienen en el desarrollo de la resistencia. Por otra parte, se complementan estudios respecto a esta enfermedad sobre la incidencia y la importancia en semilla, la asociación de los síntomas en planta y el efecto sobre el poder germinativo, la importancia que tiene el rastrojo en la producción de peritecios en el campo, cómo se liberan las ascosporas, su dinámica temporal, la capacidad saprofítica que tiene, es decir, la duración en tiempo, cuánto tarda en degradarse y en deteriorarse ese rastrojo e inhabilitará así la fuente de inoculo para próximos cultivos. De todas maneras, en la actualidad, vuelvo a repetir, la única forma de manejo de esta enfermedad es a través de la resistencia genética. La otra enfermedad que produce el complejo diaporte fomopsis en el cultivo de soja es la denominada tizón del tallo y la vaina o deterioro o podredumbre de semilla por fomopsis. Es la principal enfermedad asociada con el deterioro de semillas en el campo y es endémica de todas las regiones productoras de soja del mundo y también de la Argentina. Afecta en gran medida el rendimiento, no solo del grano, por reducción del tamaño de los mismos, sino también en la producción de semillas, ya que deteriora la calidad de la misma que pierde el poder germinativo y a su vez se constituye en la principal diseminadora de este patógeno. Por otra parte, el tizón del tallo y la vaina, junto con otras enfermedades, constituyen el complejo de enfermedades de fin de ciclo de la soja que tienen una característica muy particular todas ellas y es que la infección se produce en estadios tempranos, generalmente estadios vegetativos del cultivo de soja y los síntomas se van a observar recién en los estadios reproductivos, presentando un largo periodo de incubación en el hospedante sin que se visualice externamente su presencia. La sintomatología que produce esta enfermedad está muy bien descripta en su nombre, ya que produce un tizón o una necrosis generalizada del tallo y de las vainas y de todos los órganos aéreos, causando una muerte temprana de la planta. Una característica que tiene este patógeno es que su forma sexual o anamorfa presenta sus pignidios negros, globosos, inmersos en el tejido, dispuestos en hilera en el tallo, muy organizados y muy fáciles de visualizar, mientras que en las vainas estos pignidios se encuentran dispersos. Las condiciones que favorecen el avance de esta enfermedad es el clima cálido y húmedo durante el llenado y la madurez de las vainas, llegando de esta manera el hongo al grano o la semilla. El daño producido por algunos insectos, también a las vainas, favorecerá o aumentará la intensidad de esta enfermedad. La infección, ya dijimos que puede ocurrir durante todo el ciclo del cultivo, aunque los síntomas se van a visualizar recién al final de la temporada. Por otra parte, estos síntomas pueden llegar a agravarse en el campo cuando en sojas de siembras tardías no se alcanzan a cosechar antes de las primeras lluvias de otoño y permanecen aún maduras en la planta esperando la cosecha. A partir de las vainas, la infección pasa a las semillas. Los patógenos colonizan, en primer lugar, el episperma, causan fisuras, achatamiento en la semilla y también invaden el embrión. Las semillas infectadas tienen menor peso, producen un aceite de inferior calidad, presentan menor tamaño, están arrugadas, deformadas, presentan rajaduras y muchas veces se visualiza también un micelio blanquecino sobre el tegumento. Las que se encuentran apenas o débilmente afectadas pueden no presentar alteraciones visibles. Sin embargo, puestas a germinar, el tegumento mantiene los cotiledones unidos causando la muerte de la plúmula y por lo tanto las plántulas en pre o pos emergencia morirán. Las semillas severamente afectadas directamente no germinan y se pudren en el suelo, apareciendo pos siembra como fallas de siembra. Es un patógeno y como se visualiza en este caso, que produce dos tipos de conidios, uno alfa y otro beta, ambos hialinos unicelulares, siendo los alfa, fusiformes o elipsoidales con dos gútulas típicas en sus extremos. Mientras que los conidios del tipo beta también son hialinos, pero filiformes y con uno de sus extremos curvos. Esta característica hace fácilmente identificable al género al menos. Hemos visto que este es un patógeno que tiene múltiples fuentes de inóculo primario, pero la principal serán los rastrojos de la cosecha anterior infectados. Por otra parte, podremos incorporarlo a través de la semilla y también se han encontrado varias malezas infectadas por este patógeno o con capacidad de ser invadidas por este patógeno. De cualquiera de estas fuentes de infección, el inóculo primario llegará al cultivo a través del viento y de la lluvia, infectando especialmente en las primeras etapas o etapas vegetativas. Dijimos además que tienen un largo periodo de incubación y por lo tanto, recién veremos los síntomas en el canopeo cuando el cultivo comience o inicie sus etapas reproductivas, especialmente durante el llenado de grano. En este caso, seguirá avanzando la enfermedad hasta llegar al grano o la semilla que será cosechada y quedará nuevamente el inóculo en el rastrojo o será diseminada a larga distancia cuando utilicemos esas semillas para iniciar otro cultivo en otra región. Si bien la aplicación de fungicidas en forma aérea puede reducir la cantidad de esta enfermedad en el lote, lo importante es realizar un monitoreo al final del ciclo para detectar cuántas semillas afectadas tendremos en el campo, especialmente en aquellos lotes destinados a multiplicación de semillas. La forma de hacerlo o de realizarlo será buscando en varias plantas abriendo las vainas para determinar si hay deterioro de semillas en cada una de ellas en al menos cinco o seis ubicaciones en el campo. Se puede complementar llevando esas semillas cosechadas y poniendo en una cámara húmeda para observar si hay desarrollo de micelio durante esa cámara húmeda. En los campos donde se observa deterioro o un porcentaje alto de deterioro se deberá priorizar la cosecha tan pronto como se pueda para evitar que caiga alguna lluvia o que ocurran periodos con alta humedad relativa y esta enfermedad avance deteriorando aún más los granos o las semillas ya que las mismas continuarán pudriéndose dentro de la vaina. La primera recomendación entonces para manejar esta enfermedad será evitar dentro de la asociación de cultivos volver a poner soja sobre un rastrojo de soja que haya tenido o que tenga inóculo de esta enfermedad. El segundo punto será no incorporarlo junto con la semilla y para ello deberemos realizar un análisis sanitario de la misma. en este caso podemos ver dentro del círculo anaranjado una semilla que directamente se perderá cuando la sembremos ya que no va a germinar mientras que en la semilla de la derecha vemos que el desarrollo de pignidios solamente se encuentra sobre el tegumento de esta manera tendremos una plántula que rápidamente se infectará en el campo cuando esta plántula emerja y esté produciendo sus primeras hojas si bien el uso de un fungicida aplicado como cura semilla puede mejorar el poder germinativo de un lote nunca lo transformarán en una semilla de excelencia ya que este fungicida sólo podrá controlar a la enfermedad en aquellas unidades donde sólo esté sobre el tegumento o por fuera del embrión ya que si llegó al embrión prácticamente éste estará muerto y la semilla por lo tanto en su etapa de invivisión terminará pudriéndose si el lote era destinado a grano la recomendación será no conservarlo por mucho tiempo ya que estos patógenos seguirán avanzando y deteriorando al grano durante el almacenamiento y podremos llegar a perder prácticamente su totalidad a lo cosechado vas a encontrar mucha información si haces clic sobre el texto de cada una de estas publicaciones y se abrirá automáticamente el vínculo espero que lo disfrutes de la